Básicamente los antecedentes que han salido de público conocimiento pudieran estarse incumpliendo algunos artículos del Código de Ética y de Conducta Parlamentaria y por eso va a ser citada, tendrá que entregar su antecedente y sobre esa va a ser actuar. También queda en evidencia que acá ya se ha iniciado también un tema en tribunales. La Fiscalía, ustedes saben, y Quique ha hecho una presentación el día de hoy respecto a parte de esta temática y ahí también nosotros tenemos que evaluar hasta dónde nosotros nos involucramos en un tema que ya está en la justicia, que obviamente lo tendremos que precisar, a la luz del antecedente que entregue la diputada Isasi, que por cierto tenemos que escucharla porque hay que asegurar un debido proceso. Desde el punto de vista ético, nosotros tenemos que indicar si hay situaciones irregulares, especialmente en lo que tiene que ver con el uso de asignaciones parlamentarias, que en esa materia la Comisión de Ética tiene plena competencia.